Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, deja este mundo el actor Johnny Rufo a los 35 años tras diagnosticarle una enfermedad que lo tuvo desde hace varios años. Se fue en paz, dijeron sus allegados. El actor y cantante australaño conocido por la serie Homeland Y y por participar en el Factor X, Johnny Rufo ha dejado este mundo el 10 de noviembre a los 35 años tras consecuencias de un tumor cerebral. Con gran pesar, hoy tuvimos que despedir a nuestro querido Johnny. Rodeado de su pareja Tencent y su familia Johnny, se fue en paz con el apoyo de sus enfermeras y médicos increíbles. Era un chico muy talentoso, encantador y a veces descarado. Johnny era muy decidido y tenía una fuerte voluntad. Luchó hasta el final, luchó tan duro como pudo, un alma tan hermosa con mucho amor por dar. Todos te amamos Johnny y te recordaremos por toda la alegría que trajiste a nuestras vidas. Fue lo que escribieron sus allegados en su cuenta de Instagram. Fue en el 2017 cuando diagnosticaron a Johnny Rufo que tenía un tumor cerebral tras acudir al hospital por fuertes migrañas. En el mes de agosto de ese mismo año lo operaron de urgencia y le quitaron un tumor de 100 centímetros en el óvulo frontal del cerebro. Después se sometió a quimioterapia, pero lamentablemente perdió esta batalla. ¡Gracias!